Dicen ayer en Habana que tú inventaste un paquete Porque tú no quieres que el maíz me suene Mira qué cosas tiene la vida Ayer yo te di mis rosas Y hoy tú me das las espinas Desde que yo vine de Cuba No vine a pelearme con nadie Yo vine con mi locura Dicen en el Habana que tú Que tú inventaste un paquete Ahí trata la manera Que no fue más de madre No hay chisme No hay rente A mi lima me conocen Conmigo no se puede Pa' qué te hacen con el paquete Si a mí me dieron el rey Pa' qué Pa' qué Pa' qué Pa' qué Pa' qué Pa' qué te hacen con el paquete Si a mí me dieron el rey Pa' qué Si a mí me dieron el rey Pa' qué Pa' qué Pa' qué Si a mí me dieron el rey Pa' qué Pa' qué Pa' qué Pa' qué Pa' qué Pa' qué